Escogimos dos aldeas de Lempira que han vivido con muchas dificultades. La estancia en Lepaera es una aldea como ustedes la han tenido aquí a boca de calle, cerca de Lepaera, del casco. Pero Rinconada es todavía más lejos. Y al estar lejos y con mucha dificultad de comunicación por aquella maca allá, han quedado como olvidados ahí. Igual Jacán, en Gracias. Y yo le decía a Ana, ¿por qué no empezamos Vida Mejor ahí? Y yo creo, Wilson, que es el momento de consolidar también todo el proceso de Vida Mejor en esas dos aldeas y medir cómo estaban antes y cómo están hoy. Porque al final tenemos que documentar y tal vez todas las organizaciones que trabajan con la Secretaría de Desarrollo Social pudieran hacer un concurso por estructurar el concepto de Vida Mejor, ponerlo en papel y medir. Porque al final se trata de un principio bien básico, pero muy importante, que es un principio cristiano, que dice que ante Dios todos los seres humanos somos iguales. Pero hay una gente siempre en el mundo, en cualquier lugar, que pueden más, porque tienen más disponibilidad de recursos, ya sea producto de su trabajo o de su familia, y otros que tienen mucha necesidad. Entonces los gobiernos debemos de estar para atender y darle prioridad, uno, aquel que más necesita. Y hay dos tipos de apoyo para esa gente, al que más necesita. Uno es aquello que le permita vivir con una condición mínima, pero dignamente. Por eso es que hemos cambiado los fogones tradicionales por los ecofogones, porque es un tema de salud. Es un tema también de cuidar los árboles. Para que de ahora en adelante en Lepaera, cada casa que tengamos en las aldeas, en los caseríos, si no tiene sus cabritas, debe tener sus cerdos, todas deben de tener gallinas, y luego vamos con el ganado, para volver a repoblar el campo y que nuestros niños y nuestra gente vivan en muy buenas condiciones. De eso se trata este programa. Y ahora bien, también Vida Mejor va a ser financiamiento, la oportunidad de que Banca Solidaria les preste a ustedes para ampliar su negocio. A un 1% mensual, más barato que cualquier otra oferta que tengan. Pero eso sí, hay que ir pagando semanalmente ese dinero, porque al terminar de pagarlo primero, el primer préstamo, Banca Solidaria le presta el doble. Tenemos miles de familias ahorita que pidieron 5 mil lempiras para iniciar su negocio. Van pagando semanalmente, terminan de pagar, y Banca Solidaria les presta 10 mil la siguiente vez. Y después 15 mil. Y de esa manera empiezan a despegar. Y ya cuando se convierten en buenos pagadores, nosotros los pasamos a una cooperativa, o a un banco, y ya empieza el negocio más grande todavía. Esas son oportunidades que estamos construyendo para ustedes. Aprovechenlas. Y para mí, es muy importante, como decía Felipe, que Lempiras sea el abanderado de estos proyectos. Porque aquí nació esta idea, hace como 10 años. Y me encantaría que esto sea de ejemplo para el resto del país. Y en eso yo quiero agradecer a Edgar, a la Corporación Municipal. Quiero agradecer también a Wilson, a todos los que trabajan en Vida Mejor. Esto nunca lo habíamos tenido, esa cercanía con la gente. Y decirle a Juan Carlos Valenzuela, que me le lleve el mensaje a los demás diputados, todos aquellos que, no sé si es porque pertenecen a otras ideologías políticas, no creen en este proyecto de Vida Mejor, decirles que es el primer proyecto que está llegando a la base de la gente más humilde. Esto siempre tuvo que haberse hecho de parte del Estado hondureño. Y nunca se hizo. Esto es lo que le da dignidad a la mayoría de los hondureños, que son nuestros hermanos humildes, luchadores, pero son nuestros hermanos. Y con mayor fuerza el Estado tiene que apoyarlos. Por eso, Juan Carlos, cuídenme el presupuesto de Vida Mejor. Yo sé que hay otros que por llevarnos la contraria le dicen a este proyecto que es un proyecto populista, como en algo negativo. Y hay que entenderlos. ¿Saben qué? Hay que entenderlos a todos los que atacan este proyecto. ¿Saben por qué? Porque de repente, ni con zapatos, mucho menos descalzos, han estado en la casa de una familia humilde que no tiene piso ni tan siquiera de cemento, que es puro lodo en el invierno porque brota el agua, o una gran polvareda en el verano. Y si no conocen eso, ¿cómo van a sentir en su conciencia atenderlos? Si no saben, si nunca han estado, y quizás en la casa donde nacieron, es porque siempre tuvieron piso de cerámica. Entonces, no conocen. Siempre han tenido su buen baño. No saben que hay familias, inclusive en Tegucigalpa, que tienen su casita humilde y que no tienen tan siquiera letrina y tienen que ir a donde el vecino a pedirle que les apoye. Esa dignidad del ser humano, lo dice la Biblia, desgraciadamente no se ha hecho. Y porque ahora nosotros lo estamos haciendo, dicen que somos populistas. No importa que me sigan diciendo eso. Es lo justo que hay que hacer por la gente más humilde y luchadora. Y mientras yo sea presidente, no voy a descansar hasta que la última familia de Honduras que necesite vivir con dignidad, tengamos eso presente. Es eso. La calle se está deteriorando mucho. del desvío a Lepaera. Y si me ayudan, diciéndole al ministro Dicef, donde sea que esté ahorita, como ustedes comunican las cosas así, que tiene que empezar cuanto antes a arreglarme la calle de Lepaera. Porque se nos puede arruinar. Se nos puede arruinar. Miren, ya la calle de Santa Rosa, gracias, ya no es problema. Antes era un lío, ¿se acuerda? El profesor Emilio, cuando íbamos a Santa Rosa. Pero ahora también, de gracias a, allá a la esperanza, ya no hay problema con la calle. Y tenemos que empezar también, ya de gracias, a la campa, y después, hacer el otro tramo San Sebastián, hasta salir a la frontera con El Salvador. Ya vamos de Ocotepeque, llegando a Valladolid, hasta que cerremos todo el círculo, y Lempira, tenga esas calles que tuvo que haber tenido siempre. Ah, también. Ya hicieron, ya hicieron el estudio. Ok, muy bien. Y el otro tramo aquí, de Lepaera San Nicolás, que lo vamos a ir haciendo por tramos. Y aquí, probablemente van a decir muchos, ahí en el resto del país, es que están metiendo muchas carreteras en Lempira, porque Juan Orlando es de allá. No, les voy a decir una cosa. Si suman las manzanas de café, que están en el municipio de Lepaera, de Santa Bárbara, de Lempira, de Copán y de Entibucá, solo en esta zona, es la zona de mayor producción de café, de manzanas de café, de todo el país. Nosotros le aportamos al Estado de Honduras. Ahora lo que queremos es que le paguen con obras a esta gente que tanto ha necesitado y que ha sido un impulso para la economía. De eso se trata. Bien sencillo. Nosotros contribuimos, queremos que nos apoyen. Y además es para seguir produciendo más. De eso se trata. Porque Lempira me lo habían dejado muy olvidado. Y yo no me puedo perdonar tampoco, no lo voy a negar, estando en este cargo, no dejar mi apartamento como debe ser. Así es de que eso lo vamos a trabajar en conjunto. No. No.